Conociendo los paisajes de este pequeño chico Él me ha contado que en verdad le gusta lo que platico Él me ha contado que se siente encaulado Pero no está derrotado, es aceptado por su gente Con presiones en la mente sin llorar ni derramar Ni una gota por hacerse el valiente Grafiteando las paredes fui a pasillo por eso Ese niño es un pequeño demonio y travieso Con dolor y rencor por su pasado Pero no podrá recuperar lo que el tiempo le ha robado Amargado y su pasado sin remedio alguno Los problemas que le pasan le hacen sentir menos que uno Pero poco a medio se mete en conflicto Yo lo he aconsejado pero él sigue siendo adicto A eso de las calles y de barrios similares Mucha gente muerta enterrada en altares Mas sin embargo él se quiere rehabilitar Olvidar su pasado para otra vida comenzar Un recuerdo amargo existe en ese niño No sé cómo puedo hacerle para decirle que yo lo extraño Simplemente como era antes Yo lo conocí cuando era un infante Él me cuenta todo simplemente para desahogarse Pero no puede evitarlo Él sigue con su desmadre y simplemente Él quiere rehabilitarse y lo quiere intentar Lo quiere manipular, no solo tratar Así que va, 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 va Un niño que cualquiera le lava el cerebro Imaginatoria en una calaca de negro Sin poder cesar el nuevo presente Él se trata de rehabilitar Es un niño que comete tonterías Día tras día No ha sido fácil levantarse Una vez me contó que acababa de drogarse De drogarse Tal vez, tal vez Tal como mi pasado es como está viviendo Si sigue por ahí todo lo va a ir perdiendo Perdiendo, perdiendo, perdiendo Es un carnalito al cual admiro mucho De verdad Yo quiero que dé el fruto Porque él es un carnalito como el que yo nunca he tenido Involucraciones en problemas Este niño pandillero es el tema Una vez me dijeron Reflecate en mí Y ahora yo le digo Espero y no pueda seguir Sé que no soy nadie para dar este consejo Pero ese niño demasiado yo lo aprecio Cuando pasa con pandillas me pide la bendición Y en mi corazón una preocupación De que no le pase nada a ese niñito perdido Pero es la juventud yo lo tengo entendido Al igual que contaba mis aventuras Tan entusiasmado cuando tenía victoria Espero que le pasara algo Sería mi euforia Falta de atención por todos esos familiares Que no lo valoran a pesar de esos pares A mí me cuentan todos Él como su padre Pero mi temor es que vivía contigo Sería ingobernable Ingobernable Un recuerdo amargo Existe en ese niño No sé cómo puedo hacerle Para decirle que yo lo extraño Simplemente como era antes Yo lo conocí cuando era un infante Él me cuenta todo simplemente para desahogarse Pero no puede evitarlo Él sigue con su desmadre Simplemente él quiere rehabilitar Si lo quiere intentar Lo quiere manipular No solo tratar Así que va 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 Ese niño Que me recuerda mi pasado Me reflejo en el timón Porque Yo viví una vida igual que él Estando tanto horror En muchas batallas En muchas broncas Y en muchas problemas tenía Así que yo le hago la invitación A que se venga a compartir los ratos De esos mejor conmigo Un verdadero amigo Lo sea Lo sea ¡Gracias!